Dichos y Refranes es presentado por Scotiab. No se imaginan el notición que les tengo. Algo muy importante sucederá este 28 de octubre. La supercuenta de Scotiab regalará un departamento de estreno. Así es, un departamento de estreno para ti y tu familia. Olvídate de pagar ese alquiler todos los meses y disfruta de tu casa propia. No te quedes con las ganas de ganar. Participar es súper fácil. Solo tienes que abrir la supercuenta desde 1,500 soles o 500 dólares. Y si ya tienes una, no te preocupes. También podrás participar. Solo debes incrementar tu saldo desde 1,000 soles o 300 dólares. Y así obtendrás 3,000 opciones adicionales para el sorteo del DEPA. Imagínate, 3,000 posibilidades de ganar. No solo eso, además, Scotiab regala más premios. Sortea 5,000 soles todos los días. Y tú puedes ser el próximo ganador. ¿Qué esperas para participar? Para más información, entra a www.scotiabank.com.pe Y síganos en nuestras redes sociales para conocer más. Dichos y refranes de PBO Hola, soy Nicole Celinas Villo y estos son los dichos y refranes de PBO. Hoy vamos a conocer el origen de la expresión Pasa como alambre caído. La frase de hoy, pasar como alambre caído, que ya no se emplea mucho en los países de habla hispana, significa adelantar a alguien de manera veloz. Una expresión similar a esta podría ser Pasar como Pedro en su casa. Sin embargo, esta frase sinónima nació como una connotación positiva de confianza y desenvoltura de una persona en un lugar desconocido. Pero hoy, pasar como Pedro en su casa se ha convertido en una expresión peyorativa de exceso de confianza y mala educación. Por eso ya no tendría mucha similitud con el dicho de hoy. Pasar como alambre caído se originó por el alambre que se pone en los ganados para que los animales no se escapen. Si el alambre está caído, se van todos. Es por esto que el dicho de hoy puede tener dos connotaciones. Por un lado, ser muy veloz y escurridizo o por otro, ser muy canchero en algún área y pasar las pruebas sin ningún problema. Este fue el dicho de hoy. Recuerda que puedes compartirlo para que más gente también lo conozca. Con nosotros será. Hasta la próxima.